Y ahora sí, ya que tenemos a Silvana, que es nuestra sexóloga. Ya, dinos la verdad. Funciona, realmente uno rejuvenece, ganas años de vida. Si cuchiplancheas así como más seguido. Sí, es verdad. La verdad que sí es verdad. Pero hay que tener las dos partes de ese cuchiplancheo. Un poco de plancheo y un poco de cuchi. Es necesario que nos sentamos bien. Ok, ya me dijiste que sí funciona, pero ¿cuántas veces a la semana debería de ser? O que diga uno, bueno, pues ya va a funcionar. ¿Y cuándo empieza a haber unos resultados? Los resultados se van a ir viendo en forma gradual. Y diría que la calidad es mucho más importante que la cantidad. Así que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por esa calidad. Por lograr la calidad del cuidado de mi propio cuerpo y de mi pareja en el momento que esté. Ya sea una pareja estable, una pareja oportuna. De todos modos, ver esa calidad, esa intimidad, todo eso que se genera. Ahorita que dijiste calidad, pato. Ay, gracias. ¿Qué pasa si el muchacho con el que estás, o tu marido, no es bueno para la ortografía? Y en vez de encontrar el punto G, anda buscando el punto J. Entonces, ¿ahí realmente la mujer nunca va a sentir esa emoción? ¿No será hasta arruga del berriche? Ahí la comunicación es clave. La mujer le tiene que orientar y ayudar y comunicarle lo que quiere y lo que le gusta. Así es. Entre los dos tienen que encontrar eso. Es que cuando uno dice, ay sí, cuchiplanchar seguido. Pues sí, pero si la mujer queda frustrada cada vez que cuchiplanchean, pues ¿dónde va a quedar ahí la emoción? ¿Dónde va a venir la juventud? No, el hombre tiene que ser un dador de placer también y esforzarse para que la mujer... Hay de todo tipo. A mí me excita mucho hacerle sentir placer a mi mujer. Entonces, trabajo para eso, me esfuerzo. Y a mis 64 años... Ay, cálmate. Me ha ayudado. Le ha funcionado. A Cristal también, a sus 40 veces. Yo estoy aprendiendo de ustedes, fíjate. Estoy aprendiendo porque hasta el día que me case, obviamente, pues uno va a poner en práctica todos los consejos. Ahí, como talía. Pero lo que sí es una realidad, Penélope, es que si no te puedes... Digo, tengo entendido que también hay formas de ayudar a tu cuerpo a rejuvenecer, que la cremita, que el ejercicio, que una buena alimentación, entonces... Ay, pero ¿y tú crees que puedes cambiar una por la otra? No debería. No, la verdad es que no. O sea, digo, él estaría bien ponerla en cuenta. A ver, ve. Como que no lo hacen bien. Acuérdate que la calidad es importante, no se ha reflejado en la fe. Él tiene 102 años, es lo que no saben, es la diferencia. Pero a ver, Josecito, si tú dijeras, porque ya ahorita yo lo estoy pensando y mejor le dices al galán o al marido, ven a hacerme joven. Así que, ¿qué serían los beneficios? ¿Cuál crees que son los beneficios? Bueno, yo creo que sí, evidentemente, trabaja todo tu cuerpo en conjunto, tu mente, tu físico. Es como hacer ejercicio, pero sintiéndote bien anímica y espiritualmente cuando lo haces con amor, como dicen, y yo creo que retrasa el envejecimiento, más que rejuvenecer, te hace que tú cada vez te veas más joven, pero porque tú te sientes bien, eres aceptado por tu pareja, eres aceptado por ti mismo y te sientes atractivo, porque hay una persona que quiere estar contigo a ese grado de intimidad, que no se compara con ir a correr al gimnasio. No, ahorita que es que el pequeñito hace ese ejercicio y yo dije, ay, para sus tres minutos de triunfo, ¿qué buen ejercicio van a tener? A veces dicen que la inactividad sexual provoca los cuernos. Entonces, dijéramos que si tú estás más abierta a querer tener cariñito con tu pareja, pues a lo mejor no te pondrían el cuerno o no hay garantías, Magali. No, claro que sí, es muy importante en un matrimonio, en una pareja, para mí, y lo digo abiertamente porque muchas mujeres no lo dicen, para mí es el 80 o el 70% esencial el sexo en una pareja, ¿por qué? Porque de verdad hay muchas cosas que puedes utilizar en cuanto a la intimidad y ahí pues obviamente uno como pareja se siente bien y estable, aparte de otras cosas, como dices, el amor. Si quieres ser infiel, va a ser infiel, aunque seas 100%. Pero no nada más el hombre, las mujeres también son infieles. O la mujer, sí, hablando de... Y si lo tomamos así, nada más que estoy teniendo sexo por cuidar a mi pareja, al final del día voy a tener ese lugar de sexualidad, va a estar cubierta por estrés y por alerta y no me voy a sentir relajada por todos los beneficios que traen todas estas hormonas. Y la mendiga ruga. Y entonces estoy, ¿no? Yo solo lo hago para mantenerme joven. Es una parte del cuidado, en toda la actividad sexual se están segregando un montón de hormonas y neurotransmisores. Entonces desde mayor serotonina, opioides, endocanabioides, dopamina... ¿Y es en el orgasmo nada más o también en el durante? Hay algunas que se van a generar primero, por ejemplo, la dopamina, pero en un buen sentido, que estimula el sistema de recompensa y entonces quiero ir a ese placer. Entonces tengo ese foco. Ahora, si yo lo hago desde un lugar placentero, si era como decíamos antes, que lo hago solamente porque tengo que cumplirle, ese sistema no va a estar fortalecido y no va a generar toda la estimulación de todas las otras etapas. No se puede engañar al sistema. De alguna forma, no. Por eso es tan necesario desde dónde yo tengo sexo. Y lo que acabas de decir ahorita, dijiste, ¿antes o durante el orgasmo? Qué bueno que lo dices, porque entonces a lo mejor lo que decía hace rato, dicen, ¡ay, pues ya, ya lo hice! Pero bueno, no pasó nada, pero no llegué al gran final, pero no importa porque ya cumplí el día de hoy. Algo sumó, algo sumó en el durante. Algo sumó. Exacto. Hay que tratar que el durante dure más. Siempre decimos eso a los hombres, que lo trabajen, que se esfuercen, que no sea nada más dos minutitos. Y es fundamental la comunicación. Un minutito, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, por compartir. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que sí, sí, rejuvenece. Así que a cuchiplanchar como tele antigua. ¡Sin control! Yo soy Penelope, ven Chacay, seguimos aquí en Venga a la Alegría. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la alegría!